Hay médicos y enfermeros que dedican muchas horas al día a hacer un seguimiento telefónico. Para algunos pacientes que lo necesitan, para otros que no lo cogen, pero claro, ¿cómo sabes si lo van a coger o no si no llamas? Pacientes que están perfectamente pero no sabes si están bien o no si no le llamas. Entonces nosotros llamando a todos y dándoles la información a un hospital, salieron resultados de que reducíamos un 70% del tiempo de ineficiencias del equipo de enfermería. O sea, que ese 70% le podían dedicar, le tenían libre a gente que de verdad necesitaba su atención. Entonces ahí, claro, cortas unas vistas, una locura. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a María González, cofundadora y CEO de Tucubí, una startup basada en tecnologías de inteligencia artificial conversacional, que luego nos contará cosas muy molonas. Que es capaz de anticipar decisiones médicas monitorizando en remoto a los pacientes de forma personalizada. Además, tanto María como Tucubí lo están petando muy fuerte, porque han ganado premios como el South Summit, la categoría Health and Wellbeing, los premios Emprendedor 21 de CaixaBank. Y es de estas startups, estas empresas que ves claramente que van a revolucionar el mercado. Bienvenida, María. Muchas gracias, Corti. Un placer. Muchas ganas de tenerte aquí. Estáis haciendo algo súper chulo, súper chulo, que luego vamos a profundizar. Pero yo quería empezar un poco por tu background. Porque tú eres ingeniera biomédica, empezaste tu carrera profesional investigando en Ultrasonidos, creo, en la Universidad de Sao Paulo. Y luego fuiste virando hasta montar esto. Cuéntanos tu historia, que tiene pinta de tener mucha chicha. Sí, bueno, no tiene tanta, ¿eh? Pero sí, sí que he cambiado un poquito. Efectivamente, mi background es ingeniería biomédica, que estudié en Madrid, en la GARP III. Y de hecho, que ahí conocí a mi socio, que también es ingeniero biomédico. Y fui un año a terminar en Brasil y aproveché a trabajar en un laboratorio de allí. Porque a mí me gustaba mucho la parte de investigación, me gustaba mucho la parte de programar, la verdad. Y lo que hice allí fue desarrollar algoritmos para intentar detectar el cáncer de mama con la misma precisión, o sea, a través de Ultrasonidos, con la misma precisión que se directa con rayos X. Básicamente porque con Ultrasonidos es más barato y es más accesible. Entonces, en Brasil era un programa muy gordo. Y me gustó mucho, en un año de investigación, no haces nada. Pero ahí también me di cuenta, precisamente, de que no haces nada. Entonces, de que tarda tantísimo en llegar productos que se desarrollan en la universidad, en el laboratorio, a mercado, que cuando volví a España, pues empecé a trabajar en una multinacional de las más grandes de dispositivos médicos, de software médico, pero en la área de marketing, de vale, vale, muy bien este es el producto, pero cómo luego llegan los pacientes, cómo llega el sistema sanitario, etc. Y ahí estuve, pues, un añito y un poco. Y ya, pues, empezó a rumbear la parte de emprendimiento, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y dejé el trabajo y ya empecé a emprender. ¡Qué bueno! Lo de meterte en marketing, porque esto lo he visto, ¿esto fue decisión consciente? Es decir, fue en plan, ¿quiero empezar a aprender negocio? ¿Sí? Sí, y una cosa que me costó muchísimo, porque tenía, cuando volví tenía dos opciones, o esta, o empezar en investigación en un hospital, que fui allí a una cena en cardiología, cuando fui me dejaron ver, o sea, el corazón vivo para detectar arritmias, bueno, espectacular. Pero digo, bueno, quiero pensar que en algún momento podría volver ahí, y al final pues me fui a empresa a decir que luego, justo antes de empezar a emprender, tenía también encima de la mesa dos másteres, uno que era en Suecia, que era para seguir desarrollando temas de ingeniería biomédica para astronautas, porque claro, se comportan distintas las cosas en el espacio, ¿no? Y claro, me parece también brutal, pero al final tiró más la rama de emprender, y aquí estoy, y no me arrepiento, ¿eh? Pero sigue ahí un poco la cosa de qué pasaría si hubiera hecho eso. Bueno, pues eso te da para otra startup a futuro, o sea. Para viajes espaciales también hay que llevar cositas, entonces. Claro, si es que es un momento maravilloso la historia, porque hay 200.000 cosas que hacer y es todo bastante accesible, ¿no? O sea, te puedes poner, pues como tú, o sea, tienes una idea, el sector médico que suena, claro, desde después siempre suena, como, ¿cómo te vas a meter ahí? Y vosotros lo estáis revolucionando. Acercándonos un poco a lo que hacéis, tenéis a alguien en el equipo que se llama Lola, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿quién es Lola? Lola es un centro virtual clínico, o sea, básicamente es nuestro producto, por así decirlo, que es una parte más de los equipos médicos, de los equipos de enfermería, que lo que hace es cuidar de sus pacientes cuando están en casa, ver cómo están y luego devolver la información a los profesionales, porque ahora yo creo que todos los, directa o indirectamente, lo estamos viviendo por listas de espera, porque tardan la vida en darnos cita con primaria, ya están hablando de especializada, porque no hay suficientes profesionales sanitarios y cada vez necesitamos más atención porque cada vez hay más personas, hay personas con patologías crónicas. Entonces, nosotros lo que desarrollamos es inteligencia artificial para ayudar a que todos los pacientes o que todas las personas tengan un seguimiento, una atención y devolver la información a los médicos, a los enfermeros, para que sepan quién necesita de verdad que ellos intervengan y cuándo, o para aliviar esa carga, que un médico, por ejemplo, primaria ahora tiene 1.500 pacientes asignados, pero puede haber a 30, ¿cómo sabes qué 30 tienes que ver? O sea, que te citen un recurrente cada 3, cada 6 meses sin saber de verdad cómo está el paciente, no es eficiente. En cualquier otro sector estamos desarrollando tecnología para hacer todo más eficiente, ¿por qué aquí todavía no? Entonces, un poco es el objetivo hacerlo todo más eficiente, y que todo el mundo tenga atención que necesita cuando lo necesita. ¡Qué bueno! ¿Y cómo funciona esto luego en la práctica? Yo voy al médico y me dice, ¿tienes que hablar con Lola o cómo es ese proceso? Algo así, algo así. Sí, o sea, al final, lo que es el proceso es que nosotros nos integramos con los sistemas que utilizan los hospitales, ¿vale? En la historia clínica, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que Lola está especializada en hacer seguimiento en distintas patologías, pues, por ejemplo, en problemas respiratorios, en problemas cardíacos. Entonces, cuando tú vas a consulta, imagínate que tienes un problema respiratorio. El médico te dice, oye, la siguiente cita la vamos a tener, pues, seguramente en 6 meses, en un año, en lo que sea, pero, si te parece bien, voy a activar a que Lola, que es nuestro asistente virtual del hospital, te va a llamar todas las semanas. ¿Qué día te viene mejor? Pues, los lunes a las 5. Pues, los lunes a las 5 te va a llamar. Y te va a preguntar, pues, por lo que me sueles contar a mí en consulta de cómo te encuentras. Entonces, tú cuéntale cómo te sientes y luego ella me va a mandar a mí las respuestas. Entonces, voy a ir viendo cómo estás. Si pasa algo, al día siguiente yo te voy a llamar. Y si no pasa nada, también está bien. Porque el día que vengas a consulta, el tiempo que tengamos, que al final son esos 10 minutillos, yo ya voy a saber cómo estás. Y no vas a tener que preguntarte de qué te acuerdas, de cómo estabas. No, ya tengo la información y ya vamos al grano de cómo podemos hacer que estés mejor. ¡Qué bueno! Entonces, los lunes a las 5, luego la llama el paciente. Cada hospital tiene un número concreto para que el paciente se lo guarde y ya sepa quién es. Conversan y le mandan información para los profesionales sanitarios. Pues, muy interesante todo esto. Porque al final lo que dices tú, ¿no? Es un tiempo que no se pierde. Aparte, el paciente no tiene que ir al hospital, no tiene que ir al centro médico. Y este tipo de cosas que también cuesta. O sea, ¿y por qué por teléfono? O sea, porque cada día de hoy vivimos mogollón de tecnología. Tenemos apps, tenemos Alexa, tenemos no sé qué. ¿Por qué en teléfono? Porque hemos probado todo. Y eso es lo que mejor ha funcionado. O sea, cuando empezamos, empezamos trabajando con dispositivos, con wearables. Porque lo que queríamos era mejorar comunicación paciente médico, tener más información. Dijimos, oye, pues típico smartwatch con mil cosas. Los pacientes no querían utilizarlo. Luego, eso tiene un coste. Eso necesita, o internet, o un bluetooth, necesitan más cacharros. La mayoría de pacientes son pacientes más mayores. Entonces, no era la solución para ellos. Y luego, otra cosa que nos decían profesionales sanitarios, era que para mí no es tan importante que haya dado más pasos o menos pasos, que tenga la tensión un poquito por encima, un poquito por debajo. Yo lo que quiero es preguntarle cómo se encuentra. Yo lo que quiero es saber cómo está para que se encuentre mejor. Entender si se haga un poquito más, cuándo se haga un poquito más. Ese tipo de cosas que no podíamos así. ¿Cuál es la evolución natural? Pues una app, ¿no? Un chat, un chatbot que pudiera decir esas cosas. ¿Qué pasa? Que, por un lado, igual había muchos pacientes que no, o personas, que no tenían smartphone o que no utilizaban smartphone. Veía hace poco, que pareció muy curioso, en Estados Unidos solo el 60% de las personas de más de 65 años tienen smartphone. En Estados Unidos, que no estamos hablando de... Me sorprendió un montón. O sea, aquí es algo parecido. O lo tienen, pero no lo utilizan para la salud. Y luego lo más clave, que nos dimos cuenta, es que la adherencia, o sea, el uso de las aplicaciones, que pasan todas las aplicaciones, pero en salud también. Al principio las usas un montón y luego se te olvida. Se te olvida que tienes que seguir haciendo estas cosas. Entonces dijimos, vale, ¿cómo conseguimos mejorar esto? Y pasamos a la voz. Porque también a mí era algo que me flipaba. Y empezamos a jugar con... Es lo bueno de que los dos fundadores seamos técnicos, que pues íbamos cacharreando mil cosas y podíamos jugar mil cosas nosotros. Y hicimos skills en Alexa y en Google Assistant. Y nos dimos cuenta de que la voz era el canal. O sea, podíamos recolectar todo para los pacientes, para las personas. Es lo más natural del mundo. El reto es que a nivel regulación no puedes integrar una historia clínica con Amazon o con Google a día de hoy. Todavía no. Y luego igualmente con un altavoz inteligente hace falta un móvil para tener una app para configurar el altavoz. De momento hace falta tú también acordarte de despertar el altavoz. Esto está cambiando en algunos casos. Pero tampoco era la mejor solución. Y obviamente que tienes que comprar un altavoz si no lo tienes en casa. Entonces tampoco era para todas las personas. Y ahí es donde se nos ocurrió de ver cuál era la forma de llegar absolutamente a todas las casas. De tener una adherencia de que tú no tienes que estar pendiente de acordarte de nada, sino que ya te llega, por así decirlo. Y es donde lo que hicimos fue como extraer ese asistente virtual y de hacer el despliegue a través de llamadas de teléfono porque llegamos a todos los hogares. La adherencia es la mejor que hay en el mercado. O sea, las aplicaciones móviles en salud siempre hay menos del 50%. Tenemos una adherencia media de los pacientes que contestan y completan todas sus llamadas del 95%, que es brutal. O sea, es que es brutal. Y llegamos a todas las casas y es una... O sea, lo que es la llamada telefónica de seguimiento de paciente es un acto clínico que ya está establecido. Que hay guías clínicas de esto. Aplicaciones móviles, no tanto. Esto ya es un acto clínico que se puede automatizar. Regulado, por supuesto, y haciéndolo bien. Pero se puede hacer. No tienes que cambiar el flujo de trabajos profesionales y sanitarios. No tienes que cambiar la forma en que hacen las cosas. Te integras directamente en su flujo. Qué bueno. Me encanta el uso de decir, oye, pues cuál es la tecnología que más aceptación tiene, más fácil. Yo lo entiendo. Por una persona mayor, una llama de teléfono, todo el mundo sabe cogerla. Que a veces se nos va a la cabeza a otras cosas. Y es lo más fácil. Entiendo que entonces hay el reto que quizás tecnológicamente hablando es que te tienes que integrar de alguna forma con los sistemas del hospital. O sea, cuando cerráis un acuerdo, ¿cómo lo ponéis a funcionar? Digamos que yo creo que hay dos retos. Porque el reto de integrarnos lo tenemos todos. Utilicemos la tecnología lo que utilicemos. Pero el reto yo creo que del teléfono es que a nivel de tecnología para mí es lo más complejo. Y en general yo creo que es lo más complejo. Es más complejo que un chat. Es más complejo que un altavoz. Y de hecho, cuando pasamos de altavoz a teléfono, pensamos que podríamos seguir utilizando el mismo software o plataforma de diseño conversacional. Pero es que los comportamientos por teléfono no tienen nada que ver con cómo reaccionas ante un altavoz. Entonces, el reto grande, grande, grande es la experiencia del paciente hablando con un asistente virtual. Aparte de que la voz suene más robótica, menos robótica, que ya casi no suena robótica. O sea, nos la pueden colar perfectamente porque son voces muy conseguidas. Sobre todo es la latencia. De ahora que estamos tú y yo hablando, no es una latencia fija de cada... Si yo paro de hablar, al segundo hablas tú. No, es modular. Y cada persona es distinta. Entonces, para mí ese es el reto más grande que también es donde tenemos más esfuerzo y donde nos diferenciamos bastante. Y luego, la parte de integrarnos. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma para algunas entidades que no quieren integrarse directamente, pero todo está apificado. Apificado y siguiendo protocolos de comunicación, FIER, bueno, clínicos, básicamente, de ciboseguridad clínica, para poder integrarnos con sistemas hospitalarios de... Vamos, con sistemas informáticos de los hospitales. Pero en España, al final, es que hay 17 sistemas distintos, pero bueno, eso nos pasa a todos. Ese punto es interesante, ¿no? ¿Vuestro foco ahora está en España o vais también para fuera de España? El sistema está operando en castellano, en portugués y en inglés. Comercialmente estamos tanto en España como en Portugal y porque nosotros, para poder operar, necesitamos cumplir cierta regulación. O sea, somos un software como dispositivo médico. Entonces, tuvimos el certificado CE de software como dispositivo médico en mayo del año pasado. Eso nos permite operar en toda Europa. Pero luego, por otro lado, nuestro sistema por detrás lo que tiene es precisamente el lenguaje natural. O sea, que no es como una plataforma que traduce si ya está, sino que tienes que hacer una comprensión y una adaptación del lenguaje plena a otros idiomas. Entonces, ahora mismo tenemos esos tres idiomas y abrir unos países en Europa no es... O sea, tienen sus propias luego regulaciones dentro. Entonces, lo que estamos haciendo es preparar todo el tema de regulación en Estados Unidos. FDA reembolsos allí porque a nivel estratégico tiene también más sentido. Claro. Bueno, aparte entiendo, entras un mercado mucho más grande porque la regulación con FDA te sirve para todos Estados Unidos y ya no tienes luego que ir estado a estado o tienes algo también en los estados. Lo que es FDA sí te sirve. Igual que aquí el mercado CE en Europa te sirve para toda Europa. Luego, lo que tiene cada estado a veces son cosas distintas en temas de reembolsos. Pero depende del go-to-market que tengas pues en algunos casos te puede variar. Si provees atención es que nosotros lo que no hacemos no proveemos atención. O sea, no somos médicos. Porque la licencia médica sí que depende de cada estado. Entonces, somos una herramienta tecnológica. Entonces, ahí depende. Vale, guay. Entonces, así también os quitáis un poco de presión de complejidad del sistema. De más retos. Ya hay suficientes. Sí, sí, sí. Oye, y aquí centrándonos un poquito en España. ¿A quién le vendéis? ¿Se le vendéis al hospital? ¿Vendéis a las farmas? ¿Cómo va esto? Sí. O sea, nuestros principales clientes son los sistemas sanitarios que son hospitales o grupos de hospitales o aseguradoras que también tienen hospitales. O sea, al final lo que hacemos por un lado es aumentar la capacidad de los profesionales sanitarios de que pueden cuidar a muchos más pacientes. Por otro lado, reducción de costes de complicaciones en inglés evitadas. Básicamente, si tú tienes un paciente y esto hay evidencia publicada general y evidencia que hemos generado nosotros trabajando con hospitales. Si tú eres un paciente controlado y actúas a tiempo, ahorras un montón y reacciones un montón re-hospitalizaciones, visitas a urgencias, incluso si tienen que hospitalizar, hospitalizan antes y en vez de estar 10 días hospitalizados, que para el paciente es mortal, pero además es una pasta, en vez de estar 10 días es tan chévere. O les puedes mandar a casa antes porque les tienes controlados. Entonces, por eso es tanto hospitales como aseguradoras que también tienen esos hospitales. Y luego trabajamos también con la industria farmacéutica especializándonos en patologías que ellos abordan porque básicamente uno de los retos de la industria farmacéutica es demostrar o entender cómo se comportan pacientes, por ejemplo, que llevan mucho tiempo con una terapia, cómo están mejorando, al final, por mantener la terapia y por tener una adherencia, que también la adherencia a las terapias es una persona se la toma y otra no, o sea, es 50%. Entonces, si mejoramos esa adherencia y si además controlamos a los pacientes a largo plazo, tiene información también para poder luego negociar sus reembolsos de, oye, que es que es verdad porque hasta ahora no se puede medir, no puedes monitorizar a miles de pacientes, pero ahora sí. Entonces, ahora pueden demostrar qué terapias son más efectivas. Qué bueno. Entonces, ¿de esta forma tiene sentido para vosotros a lo mejor llegar a un acuerdo con la farma y que sean ellos los que lo metan en un hospital? ¿O cuando trabajáis con una farma el enfoque es otro? Sí, trabajamos de dos maneras. O sea, por un lado, eso que comentas es una especie como de distribuidor que ellos lo llevan a los hospitales y luego en otros casos las farmas también están empezando a no solo vender terapias sino a vender servicios para comercializar servicios. Es una cosa que llaman beyond the pill que es una tendencia que es, no, yo no vendo una pastilla sino yo lo que vendo son resultados en salud de los pacientes. Los pacientes mejoran. Entonces, están empezando a crear productos que se llaman también digital therapeutics que es una terapia química, digamos, y soluciones digitales en conjunto. Entonces, si yo le doy la mejor droga a este paciente me aseguro de que la toma y que tiene buena adherencia y me aseguro de que su profesional esté informado de cualquier cambio que le esté pasando de cualquier cambio de síntoma va a tener los mejores resultados. Entonces, están las dos cosas, distribución y creación de nuevos productos. Vale, entonces entiendo también que, bueno, un éxito para vosotros y lógico sería que llegara a una pharma y dijera, oye, me interesa esta tecnología, más así me digitalizo y empiezo a meterme y os compro. O es algo que no os habéis planteado. Es algo que puede pasar. O sea, efectivamente, es algo que puede pasar. En el espacio así de Herstek, las adquisiciones suelen ser por otras Herstek más grandes, son un Babylon, un Teladoc, cosas de este estilo que se han visto en los últimos años, suele ser más normal. Pero también los siguientes son, o aseguradoras grandes de Estados Unidos, también quieren soluciones que les ayudan a entender el riesgo y minimizar el riesgo de los pacientes. Además, cada vez hay más pacientes mayores y tienen que abrir los productos de aseguradoras de salud a pacientes más mayores, entonces tienen que gestionar ese riesgo, porque obviamente van a consumir más. Entonces, también está esa parte de adquisiciones por insurance o por industria farmacéutica o de dispositivos médicos. Entrando en hospitales, porque claro, a mí es que me parece un reto, como nunca he vendido en salud, me parece un reto porque los hospitales ya nos cuesta como pacientes que nos hagan caso, entiendo que a proveedores de servicio tiene que ser muy complicado entrar. ¿Por dónde entráis? ¿Cómo hacéis ahí el automártel? ¿Cómo os posicionáis? ¿Os vienen ellos a vosotros? ¿Vais vosotros a ellos? ¿Cómo se centra en un hospital? Nosotros creo que hemos tenido, siempre digo que es por suerte y por desgracia, porque desde que empezamos hemos tenido la suerte de que ha sido muy orgánico. Entonces, en España, con diría el 99% de la gente que estamos trabajando ha sido orgánico, porque siempre desde el primer momento nos hemos movido mucho, 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 mucho en todos los foros, en todos los eventos, en todo lo que había. Y además, hemos trabajado también con el ambiente público para generar evidencia. Aquí lo más clave es, vale, dices que haces esto, pero de verdad haces esto, pues sí, probándolo, compartiendo feedback de los pacientes, de los profesionales. Entonces, con quien hablamos normalmente en hospitales, en sistemas sanitarios son con la parte de transformación. o sea, todos los sistemas sanitarios necesitan y saben que necesitan una transformación digital porque no llegan, porque es que no tienen suficiente, o sea, no existe suficiente profesionales para poder contratarlos y la demanda de atención sigue, sigue, sigue aumentando. Entonces, normalmente hablamos con la parte de transformación y con directores médicos, porque ellos son los que dicen, vale, este producto de verdad a nivel clínico, a nivel de transformación puede servir o no servir, pero luego los clínicos son los que dicen, vale, pero tiene su certificado, tiene su evidencia, sirve para este tipo de casos de uso, entonces, siempre son esos dos perfiles, de primeras. Luego ya se va bajando incluso a los enfermeros que lo van a utilizar, los pueden personalizar, pero de primeras siempre entran por ahí. Qué guay. ¿Y cuánto tiempo tardáis en entrar desde que pones el primer punto de contacto hasta, claro, por lo que has dicho, entras por arriba, luego el enfermero, luego el no sé qué, luego tiene pinta de que corto no es? Sí, sí, sí. Yo creo que un poco como cualquier bitumen, con el plus de que es sanidad, pero 6, 12 meses ciclo de venta normalmente es eso. Qué guay, hay que armarse de paciencia. Has dicho, que necesitas evidencia, que necesitas esto, claro, esto ahora que ya hoy estáis funcionando, luego te preguntaré en qué sitios estáis, pero que ya esté funcionando y demás es más fácil ir desarrollando evidencia, pero imagino que cuando lanzasteis, cuando tú te pones a hacer esto, ¿cómo consigues tener datos o ponerte a funcionar y poder demostrar al mundo que tengo algo que funciona? Sí, por eso también digo que nosotros tuvimos suerte, o sea, al final, los dos, Marcos, que es un socio yo, los dos tenemos ese background en ingeniería biomédica, hemos hecho prácticas en hospitales, nuestros profesores son médicos, nuestros profesores trabajan en los hospitales, en la parte de ingeniería del hospital, hemos participado en todos los programas que había de salud con hospitales, entonces, sí que ese primer año, esto antes de fundar la compañía, entonces, ese primer año, ya teníamos un poco esos contactos hechos, en el momento que fundamos, ya sabíamos con quién queríamos hacer evidencia, ya habíamos hablado con ellos, entonces, hicimos las primeras validaciones técnicas que se llaman validaciones clínicas, luego, incluso, a día de hoy, con clientes, lo que hacemos es, damos un servicio y facturamos por ese servicio, pero a la vez, se está generando evidencia clínica, o sea, se está monitorizando todo para dentro de un año poder publicar los resultados que estamos generando, y ahora en septiembre vamos a empezar otros tres estudios clínicos, porque al final, también la evidencia muchas veces no sirve solo por, o sea, no puedes generalizar, sino que a veces va por patología, entonces, si quieres posicionarte fuerte, y nosotros, lo bueno es que somos transversales, pero si quieres generar una propuesta de valor fuerte para cada patología, tienes una evidencia para cada patología. Qué guay, qué guay, y cuántas patologías distintas, para entender también un poco la dimensión del problema, cuántas variantes al final tenéis del sistema? O sea, el sistema está certificado para poder monitorizar cualquier tipo de patología, cualquier tipo de situación, a día a día nosotros trabajamos sobre todo en dos áreas, la parte de seguimiento de paciente crónico, que son pacientes con una insuficiente cardíaca, pacientes con, que estos son millones en España, con un EPOC, con diabetes, con hipertensión, que son los que frecuentan más el sistema sanitario, los que necesitan más este seguimiento, y luego, por otro lado, intervenciones clínicas que tienen muchísimo volumen, que son cirugías, por ejemplo, las cirugías mayores ambulatorias te abren el canal, pero tú por la noche estás en tu casa, entonces necesitan un seguimiento a las 34 horas a las 62 horas, entonces también lo hacemos nosotros, preparaciones de pruebas, que los pacientes a veces no se pueden hacer las pruebas porque no van de todo bien preparados, preparaciones de quimioterapias, seguimiento después de una quimioterapia, o sea, todo lo que necesite un seguimiento porque puede haber algo que no está funcionando bien, lo hacemos nosotros, o que esté funcionando bien, pero que el paciente se va a casa y sabe y siente que su equipo sigue detrás de él, se va sin miedo porque es, no, pero mañana me van a llamar, no me han abandonado y me han ido a casa. Qué cojo, me parece fantástico, esto lo conecto con, decías antes, comento un poco por encima los beneficios que tiene para el sistema y estás contando tantas cosas, porque al final lo dices tú, cirugía, que tiene mucho volumen, pacientes de cáncer, un montón de historias que al final también, es que es mucha gente, muchos millones de personas al año, ¿esto a nivel problema? O sea, ¿cómo de gordo es el problema económico y el problema social en la sanidad a día y lo tenéis cuantificado? Sí, o sea, sobre todo, lo que tenemos más cuantificado es que la mitad de la población vive con una patología crónica, la mitad de la población, uno de cada dos, que es muy heavy, es muy heavy. Y luego hay un montón de situaciones, no se tiene cuantificado, hay cosas que no se tienen cuantificadas porque ni se puede, lo que estamos viendo de cada día de retraso, en una cita, un día más tarde, un día más tarde, un día más tarde, en diagnósticos críticos, es que eso no se puede cuantificar, pero es que es una locura, es una locura, y es que teniendo las herramientas para poder hacerlo, ¿cómo no lo estamos haciendo? O sea, antes no se podía hacer, pero ahora sí. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso es una, ahí lo tienen todo súper más medido, tres trillones de dólares en ineficiencias, es una locura, o sea, es un mercado que efectivamente lo que comentábamos antes, los ciclos de venta son largos, hay regulación, pero es que la oportunidad es una locura. Sí, sí, y aparte, o sea, está por un lado lo que hablamos, la oportunidad, porque al final es mucho dinero del sistema que se está yendo en hacer cosas que pueden estar automatizadas, y luego lo que estamos viviendo yo creo que ya como casi crisis social es que esto lo ves cada vez más, que ahí alguien pide una prueba y te dan para el año que viene, me duele el hombro, o tal, o me ha pasado no sé qué, en los seguimientos imagino que esto no pasa tanto, porque al final has tenido una, tienes algo ya diagnosticado y tienes un mayor seguimiento, pero si limpiamos entre comillas el sistema, quitamos cosas que no hacen falta, habría hueco para todas esas personas que oye, tengo un problema y no me hagas una prueba el año que viene, a lo mejor el año que viene pues es un problemón. Justo. Hay una cosa que me pareció muy curiosa, que sabíamos que estábamos obviamente, o sea, hay médicos y enfermeros que dedican muchas horas al día a hacer un servicio telefónico para algunos pacientes que lo necesitan, para otros que no lo cogen, pero claro, ¿cómo sabes si lo van a coger o no si no llamas? Pacientes que están perfectamente pero no sabes si están bien o no si no les llamas. Entonces, nosotros llamando a todos y dándoles la información a un hospital salió el resultado de que reducíamos un 70% del tiempo de ineficiencias del equipo de enfermería. O sea, que ese 70% le podían dedicar, le tenían libre a gente que de verdad necesitaba su atención. Entonces, claro, cortas unas listas es una locura. Claro, claro, no sé, es que tiene, vamos, a mí me tenéis convencidísimo, tiene muchísimo sentido. Porque aparte, bueno, todos hemos estado en un hospital viendo la cantidad de gente que ahí nos han contado cosas. Hablábamos antes de, también hablas de la regulación que es un tema complicado. ¿Cómo afecta que en España tengamos mercados sanitarios distintos? Pues esto, en cada comunidad autónoma tenemos un sistema distinto, entiendo, lo has dicho antes, que tienes una certificación general para toda Europa, pero luego, para cada comunidad tienes que hacer algo, funcionan las cosas muy distintas o más o menos, si tienes dominado España, te sirve para todos los lados. Sí, o sea, por un lado está lo que es la, la regulación y por otro lado está lo que es la interoperabilidad, que es poder trabajar con cada sistema, cada sistema informático de cada comunidad, de cada hospital. La regulación, te sirve para Europa en general. Luego sí que hay cosas de, por ejemplo, en España, luego tienes que trabajar de acorde al esquema nacional de seguridad, tienes que tener tus ISOs, pues seguridad, que estamos en salud, no puedes fallar, obviamente tienes que hacerlo bien. Y luego está la parte de interoperabilidad, que es el gran reto que hay no solo en España, en el mundo, que es que, por ejemplo, cada historia clínica de cada hospital o cada sistema informático es distinto. Entonces tienes que integrarte con ellos de manera distinta y de manera individual. Nosotros, sobre todo en España, sobre todo trabajamos con sistemas hospitalarios privados. En el público también, pero o bien a nivel de estudio clínico o bien lo que estamos haciendo ahora es hablar con las consejerías, porque no tiene sentido que estemos implantados en un hospital público o dos hospitales públicos en Madrid, en dos hospitales públicos en Andalucía. Esto tiene sentido si se hace a escala. Entonces hay que hacerlo desde la consejería para que se pueda implementar en todos los centros. Por ejemplo, en Valencia vamos a empezar ahora con la parte de atención primaria, directamente a todos los centros. No tiene sentido eso, que a veces pasa. Yo porque he nacido a este lado tengo este sistema y yo porque he nacido a este otro no tengo ese tratamiento. Pues no nos parece justo. Claro, claro. Tiene sentido. Aparte, lo que hablabas un poco de las historias, yo no sé si ha cambiado mucho esta película, pero yo te decía antes que hace en otra vida trabajé en temas de investigación aplicando cosas en el ámbito médico y por ejemplo el historial del paciente no hay una forma de tener tu o no había una forma de tener tu historial unificado de decir oye, esta persona todo lo que le ha pasado es todo. ¿Estoy avanzado? ¿O crees que hay oportunidades por ahí? Porque por ejemplo yo como persona me gustaría algún día poder saber yo qué sé, pues tener mi historial y que me lo den. Digo, oye, pues yo he pasado por varios hospitales varios sitios, varios ellos están Galicia, están Madrid, están Alicante. Quiero saber todas las interacciones que me han pasado o podérselo dar a alguien, no tener que ir a un médico y contarle toda mi vida como pasa cuando te cambias de centro. Si tienes como tu identidad virtual digamos de todo lo que le ha pasado avanzado pero todavía no está y se están haciendo muchos proyectos Sanidad Privada hace poquito publicó también que van a hacer una entera operabilidad entre toda la sanidad privada pero lo suyo es que sea sanidad privada y sanidad pública y cualquier cosa, cualquier intervención que tengas aquí o donde sea está avanzando es un reto tan grande y a veces le doy muchísimas vueltas porque digo es que la forma es pues tirarlo y empezar de cero pero que obviamente no puedes tirarlo entonces es un proyecto tan grande de hacer todo a la vez e integrar todo que se va avanzando pero que es una cosa que está llevando tiempo. ¿Qué otras oportunidades ves en este espacio? Y sobre todo imagino oportunidades que no vayáis a coger vosotros porque estoy seguro que vosotros ya tienes detectadas algunas otras oportunidades por ahí cercanas. Sí, es que yo creo que en Salud hay tantas, tantas, tantas cosas que se pueden hacer desde el ámbito de automatización no solo en la parte del seguimiento que hacemos nosotros sino en cualquier cosa incluso administrativa de todo se pueden hacer mil cosas luego hay una cosa que a mí me apasiona que en algún momento creo que también en el futuro que es tema de genómica nosotros hacemos un seguimiento a gente que ya está malita y va a seguir habiendo gente que está malita que necesita seguimiento pero si podemos actuar antes y que nadie esté malito eso me parece la revolución va a tardar muchos años en venir pero ya se está haciendo y me parece brutal o sea me parece una oportunidad ahí brutal y luego también la parte de tratamientos personalizados en la parte de oncología en todo que sea cada vez más, 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 más personalizado creo que es hacia donde va a ir Claro hablando de esto de personalizado que a mí también es una tendencia que me gusta mucho vosotros ya en el fondo tenéis un punto de esto porque puedes tratar con esas llamadas a cada ¿cómo trabajáis esta parte? ¿cómo personalizáis un poco la experiencia con cada paciente? Sí al final nosotros lo que tenemos es Lola tiene protocolos de seguimiento basados en la evidencia por cada patología la realidad es que yo no tengo solo una patología a mí me pasan varias cosas y tengo que controlar varias cosas entonces lo que damos a la oportunidad de los profesionales sanitarios a que puedan personalizarlo ellos digamos imagínate que tú ya tienes una cosa predeterminada y dices ya pero también quiero añadir esto y esto o quitar esto y esto o subir estos valores esto y esto entonces ahí lo activan para cada paciente lo que necesitan monitorizar para cada uno de ellos y luego obviamente dentro de la conversación yo creo que el gran reto de que la satisfacción que tenemos con los pacientes es brutal es por la experiencia que tienen ellos hablando con Lola por la parte que ponemos un esfuerzo brutal desde haber hemos creado nuestro propio sistema de diseño conversacional tenemos un equipo solo dedicado a diseño conversacional para que los pacientes se sientan escuchados sientan que le estamos hablando a ellos y no al vecino y que nos acordamos de lo que han dicho en el pasado o sea no es una cosa puntual sino que sabemos quién es y estamos cuidando a ti y luego la parte que comentábamos antes de gestión de la conversación de latencias de que sea natural de que te expreses como te dé la gana y esta área del algoritmo de procesamiento natural entenderte y clasificarlo entonces eso es una gran 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 parte de esa personalización y que lo acepten luego ellos esto que has dicho es un reto de la leche porque a día de hoy yo todavía digo Alexa pon no sé qué canción en inglés y Alexa me dice perdona pero tienes un inglés muy malo si 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 vuestros algoritmos son propios ahí utilizáis alguna tecnología os apoyáis en alguna tecnología cómo está el estado un poco del arte de todo esto creo que ha empezado el ruido de alguna hora perdón sí tranqui tranqui unexpected siempre cuando hemos empezado hemos empezado con tecnologías de terceros porque no tiene sentido de primeras porque no tienes datos básicamente para desarrollar tus propios modelos pero a día de hoy tenemos en la base de datos un millón de respuestas más de un millón de respuestas de pacientes entonces eso es lo que nos permite crear nuestros propios modelos que permiten que al final no hace falta entrenar cada pregunta o cada cosa con un millón de respuestas pero como tienes un millón sabes cuáles son las mejores entonces tienes el mejor modelo para lo que tú estás haciendo igual Alex a Google no están especializados en salud nosotros estamos súper especializados en lo que hacemos y recogemos seguimos metiendo a base de datos con lo que estamos haciendo entonces por eso ahora sí podemos desarrollar nuestros algoritmos y que sean la cura sí que tenemos ahora es casi nunca va a ser del 100% pero casi del 100% qué bueno y como esto además es multilinguaje por el final lo he dicho oye pues en España vais a Estados Unidos entiendo que cuando cambias el lenguaje necesitarás tener datos también de pues en ese idioma pero reaprovechéis parte del conocimiento de vuestro sistema para decir oye ya lo sé hacer bien en español ahora para abrirme en Estados Unidos necesito mucho menos datos o sigo necesitando el mismo hace falta menos ¿por qué? porque ahora que ya tenemos volumen hacemos dos cosas por un lado hacemos una parte de transfer learning que es coger de todas las respuestas que tenemos cuáles son las que mejor funcionan y no es traducirlas tal cual sino es un poco como adaptarlo a otro idioma y luego por otro lado también al tener ese volumen somos capaces de crear fases de entrenamiento sintéticas adaptadas en otros idiomas entonces eso ya nos da un nivel muy alto para poder comenzar en otros luego la clave es pues el slang de cada país pero ya partes con una base muy muy alta y luego una cosa muy clave para escalar sistemas de inteligencia artificial y sistemas automatizados es tener sistemas automatizados tú para detectar qué es lo que no está funcionando entonces nosotros tenemos nuestros propios sistemas que eso sí que tiene un 99% de acura que nos dice cuándo una llamada no es perfecta y dónde está porque ahí es donde tenemos que revisarlo y entrenarlo pero eso es la clave para luego poder escalarlo claro, qué chulo y cómo tenéis compuesto el equipo para hacer todo esto porque imagino por lo que has dicho tenéis expertos en datos e inteligencia artificial ¿cómo lo tenéis compuesto? pues nosotros somos ahora 12 personas Marcos y yo somos los dos fundadores lo decía antes los dos ingenieros biomédicos yo ingeniería lo dejé rápido Marcos sin embargo sí que se especializó en IA y de hecho antes de entrar en Tugubi llevaba un equipo de inteligencia artificial de una startup de salud aquí en España y ahora mismo cinco personas están en ingeniería cinco personas están en producto y dos personas estamos en negocio vale, mola quería irme ¿cómo decirlo? ¿cómo habéis construido esto por fases? por decirlo así porque suena muy complicado y sé que tiene partes muy complicadas y has dicho un poco que conocíais tenéis gente teníais contacto es decir vuestro arranque en el sector ha sido más fácil porque estabais ya un poco metidos pero entiendo que la primera versión pues tampoco podríais gastar mucho dinero ni hacer algo tan complejo ¿cómo habéis faseado el desarrollo y cómo os habéis financiado conseguido los recursos en cada fase para poder construir lo que teníais que construir? Yo creo que que es una gran ventaja que los dos fundadores sean técnicos porque puedes hacer muchas cosas tú entonces eso la verdad es que los primeros prototipos los hicimos nosotros sobre todo Marcos es decir pero los hicimos nosotros y me acuerdo que las primeras digamos las primeras llamadas que lanzamos a pacientes ya más escala fue cuando COVID que es cuando hacía falta más cuando empezó la primera hora hacía falta este seguimiento y estábamos ni automáticos ni leches estábamos nosotros programando obviamente el sistema era automático pero nosotros programando ahora podemos lanzar tres porque si lanzamos más tenemos que dar una cadencia de tal para que no pete el servidor para no sé cuánto entonces dedicando mucho tiempo a que todo estuviera funcionando bien así que la experiencia conversacional fuera ok o sea no fuera nada del otro mundo es muy curioso porque una de las métricas que medimos nosotros llevamos trabajando dos años y medio una de las métricas que medimos es la satisfacción del paciente con el seguimiento de Lola cuando empezamos estas primeras iteraciones 3,5 que dijo oye 3,5 sobre 5 no está mal para lo que sabemos que hay detrás el año pasado 4,2 y este año 4,7 o sea es que y pacientes que llevan ya mucho tiempo con nosotros entonces el cambio ha sido brutal entonces empezamos ahí de vale algo funcional sobre todo para validar de que de verdad para los pacientes lo aceptaban que era algo que los médicos decían es que yo no sé si mis pacientes van a querer hablar con un asistente virtual sí pero claro había que demostrar para ver si los médicos lo aceptaban de si esta es la información que ellos necesitan para de verdad fiarse en la teja artificial derivarle parte del trabajo ellos poder enfocarse en otras cosas bien nos valió con eso ahora mismo tenemos bueno ahora mismo nos integramos con los hospitales antes no de hecho antes ni siquiera teníamos nuestra plataforma teníamos ficheros que era bueno lo que era como hemos empezado todos luego desarrollamos la plataforma entonces pues ha sido un poquito ir validando cosas que es lo que hace falta y desarrollando y ampliando equipo en lo que hace falta cuando empezamos cuando hicimos nuestras primeras pruebas ya Marcos yo ya necesitábamos más manos y contratamos a las dos primeras personas y lo hicimos a través de premios siempre también hemos estado muy activos en la parte de financiarnos a través de premios o subvenciones públicas y también hicimos una ronda pequeñita con Bolsa Social y con Fondo Bolsa Social y ahí nos permitió contratar a Elena y a Julio que también una cosa que nos parece muy bonita es que en dos años y medio no ha habido rotación no se ha ido nadie del equipo y ellos cuando entraron ahí Elena también era ingeniería biomédica también había trabajado en una empresa que empecé yo trabajando y se encargó de hacer que Lola entendiese todo lo que decían los pacientes Julio todo el procesamiento de gestión de flujo de datos y poquito a poco fuimos incluyendo a personas en gestión del diseño conversacional porque al principio lo hacía yo pero si me tenía en el negocio pues ya no podía estar tanto el producto y personas también de front porque es cuando empezamos a desarrollar la plataforma para los profesionales sanitarios o sea que no fuera el intercambio de ficheros sino que ya pudieran utilizarlo ellos directamente y el año pasado empezó a acompañarnos también de Venture City y entró también en Nisa que nos permitió también ampliar equipo siempre pensando también en la parte técnica porque teníamos luego la parte de interoperabilidad dispositivo médico etcétera y considero un neotec también hace poquito que nos ha dado un buen impulso y hace unos meses incorporó Jorge que es enfermero pero es gestor también y que es perfecto la verdad porque conoce el ámbito clínico y conoce también cuáles son los KPIs de los hospitales y que está llevando conmigo la parte de negocio ahora mismo que chulo y tenéis pensado hacer alguna más ronda más inversión o sea ¿cuál es el roadmap para los próximos meses? Sí o sea al final lo que hablábamos antes los ciclos de ventas son largos tenemos la suerte de que tenemos un pipeline bastante grande sobre todo de momento la parte de España y de Europa ya también que estamos en varios idiomas también nos ha ayudado bastante eso entonces lo que ahora mismo necesitamos es contratarnos gente estamos buscando ya aprovecho gente de desarrollo de negocio gente de regulatorio y de interoperabilidad y a final de año le mandamos una ronda un poco para seguir impulsando la parte del equipo y la parte comercial Pues si si algún inversión no está escuchando escribid a María que pinta muy muy bien todo esto que estáis haciendo a nivel de ¿dónde estáis funcionando? porque ya estáis integrados en varios sitios ¿cuáles son vuestros clientes estrella o que puedas decir porque entiendo que también aquí podrás contar lo que puedas contar Sí, justo estamos trabajando a nivel de pharma con top 4 pharma pharma a nivel internacional obviamente tienen suede en España pero son a nivel internacional y luego en hospitales en septiembre podemos decir también con que 4 hospitales vamos a sacar una variación clínica un estudio clínico y pues trabajamos con Revial Salud trabajamos también con Grupo Quirón trabajamos con Sanitas con los que todos conocemos que tienen varios hospitales varios grupos y pues ahí estamos y en Portugal también desde hace poquito también con grupos de hospitales privados Qué guay y que has aprendido ¿cuáles son tus principales aprendizajes en toda experiencia en toda esta experiencia montando tu GUI? Uf supongo que muchos así los primeros creo que estoy aprendiendo mucho de la parte del equipo de lo importante o sea creo que inconscientemente de la cultura que hemos formado ya consciente pero al principio claro cuando hablamos con la gente no sé quién lleva dos años y medio no sé quién lleva dos años técnicos de la leche sabes que hay una rotación brutal dicen pero cómo lo hacéis y claro ahora que nos juntamos más con más gente a la presencial y tal es que tenéis una cultura de la leche al principio fue inconsciente yo creo que la forma que Marcos y yo éramos de cómo fomentar esto de cómo hacer crecer esto porque cada vez vamos a ser más y queremos mantener esto es súper importante y luego otra de las cosas yo creo que es lo que hablábamos al principio por ser ingenieros es verdad que a veces parece que nos complicamos la cabeza de todas las cosas que se pueden llegar a hacer y lo importante que es mantenerlas simples de que no hace falta buscar la solución más enrevesada que puede conseguir si con algo mucho más sencillo obviamente tiene su complejidad detrás pero por qué vas a hacer por qué vas a mostrar a tu cliente o a tu usuario lo complejo que es no hace falta por solo lo más sencillo posible entonces siempre buscar el equilibrio entre que sea perfecto a nivel técnico porque lo que hablábamos antes es salud no puedes fallar en sanidad pero que sea lo más sencillo posible para el usuario final entonces eso es como una cosa que vamos aprendiendo todos los días de si nos ocurren ideas vale pero ¿qué implica esta idea para después? ¿el beneficio es tan grande? no pues entonces la vamos a complicar o liar la cabeza para nada entonces buscar ese siempre equilibrio es muy buen punto porque al final a todos nos pasa que a nada que hay una mínima fricción por hacer algo lo acabamos dejando de hacer lo haces el primer día que estás súper motivado pero el tercer día ya os haces solo o no lo vas a hacer sí, sí, sí y también un poco nosotros en Roadmap de desarrollo obviamente tenemos lo que sabemos que tenemos que ir haciendo pero ya no intentamos que no nos ocurran mil ideas felices sino todos los meses hablamos con pacientes aunque el paciente no paga no es el cliente pero todos los meses más o menos con un 10% de los clientes que tendemos le llamamos nosotros personalmente para ver qué le ha parecido para ver qué se puede mejorar para ver hay gente que la gente que lleva más lleva un año y un mes más o menos conseguimiento continuo que es cuando tuvimos el certificado antes no podíamos empezar a vender y notan tanto la diferencia o sea yo mismo puntuando es que la voz ha cambiado no sé qué y hay cosas que no han cambiado que es la percepción pero notan tantísimo esa diferencia entonces es como súper importante desarrollar el Roadmap o mejoras en función de la realidad de lo que me están contando que se puede mejorar o lo que ellos perciben que ha mejorado ya eso mola el que se van acostumbrando y cada vez les gusta más eso mola la verdad es que sí María Blas antes de os habéis financiado con premios y que también tenéis mucha llegada orgánica claro es que tiene mucho sentido al final imagino casi que ha sido una apuesta estratégica el decir oye pues cuéntanos un poco cómo lo planteaste desde el principio cómo habéis conseguido esto porque muchas veces yo creo que a veces desde el mundo startup decimos premios esto es como esto no sirve para nada pero claro lo puedes aprovechar si tienes un planteamiento estratégico por detrás justo o sea nosotros necesitamos también ponernos en escena porque cuando empezamos pues se llama María Marcos quien soy María Marcos nadie entonces necesitábamos ponernos en el environment en el environment de salud y en la parte también de compañía de startup entonces si vemos un poco histórico de premios y programas que hemos participado están o lo más clave a nivel startup South Summit desde ahora de hace nada o en las partes de salud que es pues un Health Start que es el programa de los más importantes en España de solo de hecho es un programa que ayudan a spin-offs de los hospitales o de universidades de Deep Tech de salud a impulsar la parte de empresas nosotros hemos sido la única empresa que nos han aceptado a participar porque consideraban que era también a un nivel de Deep Tech suficientemente interesante para poder potenciarlo directamente desde la parte pública entonces necesitábamos tener bueno y por otro lado un apoyo financiero que desde el principio que siempre te viene muy bien entonces necesitábamos tener ese reconocimiento de estar puestos en el mapa porque luego la parte orgánica ¿quién está de jurados muchas veces en esos premios? pues la parte de innovación de los hospitales la parte de innovación de las farmas ya tienen en el mapa y tú ya los tienes a ellos en el mapa entonces según vas avanzando vas generando evidencia vas generando productos eso lo vas enviando y dicen ostras es que esto me viene súper bien entonces ya es ahí un poco como hacíamos nuestro pipeline de ventas también a través de estos eventos claro tiene todo el sentido pero a veces es pensar ¿dónde está esta gente? ¿cómo puedo llegar? ¿cómo puedo generar la confianza? porque claro es que lo vuestro es algo que confías de primeras o la penetración en el mercado es muy compleja porque casi que luchas contra los vicios del sistema esto se ha hecho toda la vida viniendo al médico no creo que un chisme artificial vaya a ser capaz de hacerlo mejor para cambiar esa percepción es muy complicado yo creo que es con evidencia o sea obviamente por lo que hablamos antes todo el mundo puede decir hago esto hago lo otro yo necesito ver que de verdad es eso y necesito ver que con mis pacientes podemos hacer eso los primeros pacientes que hicimos una validación clínica eran pacientes se llamaba literal la unidad paciente anciano con insuficiencia cardíaca pacientes de más de 80 años y es la primera que nos impulsó y nos dio esa evidencia para seguir o sea como lo más complejo de lo más complejo vamos a ver qué tal entonces es un poco coger el toro por los cuernos y decir vale pues si esto está funcionando aquí que tenemos estos datos ir compartiéndolo y ir generando más María ¿dónde os veis yo que sé dentro de 10-15 años? que ya es casi como en otra vida desde el punto de vista tecnológico ¿a dónde te gustaría que llegarais? ojalá saberlo o no pero o sea un poco a nivel tecnológico también lo que te comentaba antes creo que lo que estamos haciendo a nivel monitorización y seguimiento de automatización la voz telefónica es lo más complejo que hay lo más complejo que hay entonces de ahí lo que queremos ser y estamos siendo son referentes en inteligencia artificial conversacional por voz en salud súper especializados y lo que no sabemos es si vamos a desplegarlo todo solo o haciendo acuerdos entonces lo que estamos haciendo ahora también es ser Happy First o sea nos integramos con cualquier plataforma bien de historia clínica bien de telemedicina que ya están desplegadas por todo el mundo entonces lo que vemos es estando integrados en todo el mundo o sea que cualquier sistema de cualquier hospital tenga la opción de poder cuidar a sus pacientes a través de un canal que sea más adecuado para ellos empezamos por la voz que es lo más complejo igual que empezamos la evidencia lo más complejo y esto tal luego podemos abrir otras cosas pero ya sabemos que lo más complejo somos los mejores ya tenemos esa confianza entonces ya luego también el ciclo de ventas es largo captar clientes es largo pero el Lifetime Value de sus clientes en sanidad también es muy largo entonces ya tienes esa confianza ya tienes los contratos y ya puedes luego penetrar con otro tipo de soluciones esto que has dicho es clave porque pasa con un B2B casi siempre una vez que te integras con un corporate dices me puedo tirar años hay casos yo en mi empresa anterior tenemos clientes que ya una vez cerrada la empresa siguen utilizando el sistema me refiero en éxito pero claro en salud entiendo que todavía más porque mover un sistema de salud pues es complejo lo típico y hacemos algo y esto va a estar aquí 25 años o lo que sea pero va a ser mucho tiempo incluso lo que hablábamos antes en Pharma tenemos esos dos modelos de distribución por así decirlo y de crear productos en conjunto esos productos son para entender cómo se comportan los pacientes a largo plazo con ciertas terapias porque luego ayuda a negociar el reembolso de esas terapias las terapias no son de 5 años ni de 10 años o sea esos productos tienen que garantizar que van a estar durante mucho tiempo claro claro es que es bueno y ahí se juegan mucha pasta las formas o sea que sí 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 María ya vamos encarando un poco la parte final y me meto cosas como más cerca de tu persona relacionadas con una empresa cerca de tu persona tú como emprendedora ¿a qué le tienes miedo? ¿tú como emprendedora? ¿a qué le tienes miedo? no sé si tengo miedo como tal a cosas creo que lo único que sí que he hablado con Marcos alguna vez de miedo es de que de que se nos olvide en algún momento por qué estamos haciendo esto porque por ejemplo sí que nos han venido muchas oportunidades a nivel tecnología conversacional por voz a día de hoy en el mercado el desperdicio de pacientes somos los mejores para salud o para lo que sea entonces mantener el foco en por qué estamos haciendo esto en salud y luego por otro lado que el equipo y eso también le perturba mucho a Marcos que el equipo esté motivado igual que estamos nosotros en lo que estamos haciendo o sea eso sí me da un poco de miedo de de que no sientan que lo que están haciendo a lo mejor el impacto que puede tener cómo transmitir porque los fundadores lo damos por hecho sabemos por qué estamos haciendo esto sabemos el impacto que tiene cómo transmitirlo siempre y que también sientan mis partes creo que sobre todo eso buenos puntos y cómo has tenido que crecer a nivel personal en este tiempo porque claro no es lo mismo pues como estabas antes ¿no? de investigadora que tiene su rey de más pero claro ahora pues creas algo desde cero te enfrentas a un montón de situaciones distintas lo que dices tú ahora gestionas un equipo de 12 personas que luego serán no sé cuántos eso por lo general implica una serie de cambios internos ¿has cambiado mucho? ¿has evolucionado en algo? yo siento que me he hecho muy mayor muy rápido porque cuando empecé con 22 años y claro pues no había gestionado equipos nunca hay muchas cosas que no había hecho nunca y que tienes que aprender a ver decir de la luz y puedes hacerlo bien estamos negociando con CEOs o con directores médicos de compañías muy grandes de compañías internacionales directamente también desde Estados Unidos te tienes que hacer mayor muy rápido tienes que coger experiencia muy rápido y a mí eso para mí la clave es yo rodearme de gente que ya lo ha hecho o sea también igual que hemos tenido suerte de que hay cosas que han venido muchas cosas que han venido orgánicas tengo la suerte de sentirme muy arropada siempre que he pedido ayuda de emprendedores que ya llevan muchísimo tiempo en salud o no de directivos siquiera emprendedores que también llevan mucho tiempo que por lo que sea les ha gustado el proyecto y nos están apoyando desde el principio y eso me ha hecho crecer mucho y yo creo que es lo que nos vamos tanto a Marcos como a mí y lo que nos está ayudando a seguir y a hacer las cosas bien que bueno con lo que dices de la juventud porque es verdad que eres muy joven ¿tú has notado alguna vez que ser tan joven te haya limitado? en una conversación pues alguien no te tome en serio ¿lo has notado como un stopper o ha sido algo a favor? depende yo creo que al final depende de la persona que tengas delante creo que en algunos casos no tanto ser joven sino yo creo que nos pasa a todos si alguien te cuenta algo con pasión sin querer empatizas seas joven seas mayor seas lo que seas entonces creo que la gente que nos está apoyando creo que es más por eso que por ser joven o no joven creo que por otro lado sí que hay otras personas que si no o que incluso no te dan la oportunidad de contar porque piensan que todavía no tienes que contar por así decirlo entonces sí es algo que a veces tienes que luchar literalmente a mí me frustra un poco pero pero bueno es algo de lo que hay y creo que igual que hablábamos de que clínicamente como convences es con evidencia de lo que haces creo que aquí también entonces que que llegara el momento de que diga pues igual si tiene algo que contar sí o que se arrepienta eso mola luego años después tendría que haber hecho caso a estos que luego le han petado y me hubieran solucionado muchos problemas María también en esta línea de me gusta mucho preguntar por los hábitos también tú tienes hábitos en tu día a día que te ayudan un poco pues a la gestión emocional a estos retos a equilibrarte más ahora sí antes no y ahora sí un poco la fuerza a veces cuando empezamos o cuando empecé por lo menos yo me notaba inmortal tengo energía para para 300 años para levantar 300 camiones y esto va a durar siempre la energía también se acaba entonces recuerdo el año pasado en un mes que la energía se acabó entonces sí que siempre había hasta empezar a emprender había tenido muy buenos hábitos de todo de dormir de comer de deporte ahí pues empiezas a trabajar muchas 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 horas todos los días de la semana y los perdí un poco y el año pasado hubo un poquito de llamada de atención y los empecé a recuperar entonces ahora sí que intento todos los días o casi todos los días hago yoga tampoco es un deporte loco pero me ayuda a parar a hora y media como me desconcentre me pego una leche entonces tengo que estar concentrada en lo que estoy haciendo me despejo muchísimo intento hacerlo por la mañana porque ya empiezas el día con otra energía intento dormir no siempre se puede pero intento dormir bastante bien y comer bien un poco lo básico es quizá un poco tienes que hacer cosas extraordinarias es cuidarnos un poco como el resto de personas sí sí no es eso pero es equilibrarte a lo mejor tienes que hacer una versión de Lola que te llame y te diga has dormido bien sí un poco has hecho yoga sí 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 que se me manda mi hermana que luego me dé caña y me regañe pero sí pero al final eso es cuidarse un poco no perderse en el camino tiene mucho que ver con un poco lo que decías antes tú también lo que te da miedo de recordarte porque estás haciendo esto o sea pues lo tienes que llevar a lo personal también sí 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 María ya para acabar ¿quién te inspira a nivel pues emprendedores o de personas ¿de quién sacas inspiración? pues o sea tengo inspiración de muchas cosas la verdad soy una persona que me emociono bastante rápido con muchas cosas o me ilusiono muy rápido con muchas cosas y sobre todo me inspiran lo que hablamos antes la gente que transmite pasión haga lo que haga haga absolutamente lo que haga también trabajo mucho con niñas un poco intentando fomentar pues también la parte de que existe la parte de ingeniería que puedan ser el tipo de cosas y hay algunas que te cuentan cómo se imagina su futuro y es que es se imaginan es eso también con energía para comerse el mundo para llegar a Plutón y eso me inspira muchísimo y luego también ver y a lo mejor me repito pero el equipo en el día a día cómo también dan el alma por todo y es como Dios qué bonito que estemos consiguiendo esto y otros equipos ni siquiera no son los nuestros otros equipos que están dejando vamos dando todo por conseguir un objetivo son la gente que pone pasión en lo que me inspira yo creo eso mola mucho conecto con esto que has dicho aprovecho como has dicho que conectas con estas chicas para tratar de fomentar la ingeniería en las mujeres todo lo que es el tema STEM que la verdad que hace mucha falta ¿qué nos hace falta como sistema para cambiar un poco esto? porque es verdad que está muy desequilibrado el porcentaje de hombres y mujeres en carreras más científicas es una cosa que yo he preguntado mucho porque es verdad que yo cuando lo elegí no era no hacerlo ¿sabes? entonces creo que sí que ahora según también iba creciendo o según avanzaba la universidad o ahora aprendiendo es verdad que cuando vas a eventos o ves la tele o cualquier cosa no hay muchas mujeres entonces es verdad que desde pequeñitos si no ves cosas no te las imaginas y creo que a veces que cuesta imaginárselas entonces creo que por un lado intentar porque las mujeres las hay lo que pasa es que muchas veces pues no salen entonces intentar también fomentar que las vean y hacerlo natural yo muchas veces creo que ni siquiera tampoco hay que hacer cosas específicas para que se naturalice como todo buen punto aquí tenemos un gran ejemplo María que nada que inspira a mucha gente yo también creo que que la inspiración y al final tener referentes que veas simplemente que es posible ha pasado en todos los ámbitos no había emprendimiento tecnológico en España hace 20 años y los primeros que lo hicieron inspiraron el camino por lo mismo ahora empieza a haber muchísimas emprendedoras haciendo cosas flipantes que también inspiran a muchas otras entonces naturalicemos enseñemos veamos que todo el mundo puede hacer cosas maravillosas y como poco que las nuevas generaciones no se autolimiten que cada uno haga lo que quiera eso es por lo mejor intenten que todo el mundo sienta que es otra opción eso es María ya para acabar por dónde te pueden seguir por dónde te pueden contactar si quiere alguien si no está no creo porque no estoy diciendo son hospitales imagínate no estoy escuchando un hospital y diga quiero esto me encantaría que estuviera estudiando un hospital o vienen desde la web o en formulario de contacto o vienen directamente a mí maria.tucubi.com y luego redes sociales no soy del todo activa la verdad no soy muy pro de redes sociales lo que uso sobre todo es Linkedin nada pues perfecto busca María en Linkedin que la encontréis fácilmente aparte de Linkedin pues si pones maria.tucubi seguro que aparece bueno es que otra cosa yo ya no soy María González para el mundo soy maria.tucubi pero eso suele pasar ya cuando tienes empresa eres nombre más el nombre de la empresa sí, sí María muchas gracias por este ratito por compartir tanto y sobre todo porque estáis haciendo algo que puede cambiar el mundo para mejor que eso es maravilloso muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando ya sabéis apoyar este tipo de proyectos que molan mucho hasta la próxima semana y un fuerte abrazo